Lo decían las propias autoridades de Cáritas aquí en Vía Blanca la semana pasada anticipando la colecta. Muchas veces los que menos tienen son los que más dan, los que son más solidarios, los que más colaboran con los que más lo necesitan. Y esta tarde lo comprobamos con una historia que nos habla de Andrea, una mujer a la que no le sobra nada, tiene seis hijos, pero además pese a esto ha decidido ayudar a otra familia que se encuentra aún peor. Me brindó su casa, sus hijos también, así que bueno, no esperaba que encontrara ella. Gracias a ella, bueno, ahora estamos progresando con la casita y estamos calentitos, digamos, por ahora hasta que nos podamos hacer lo nuestro. Andrea tiene seis hijos y la lucha día a día para salir adelante. La necesidad es mucha, pero no impide que abra la puerta de su casa para ayudar a una familia que no tiene cómo salir adelante. Nosotros somos, yo a él lo conozco, a él lo conozco de hace años, por parte de mi hijo la conocí a ella y bueno, se hizo una amistad y bueno, se vinieron para acá. Yo digo, bueno, no tienen dónde estar, yo les doy lugar a mi casa hasta que ellos se hagan su rancho ahí. Y mi hija compró ahí atrás y ella le dio su parte, una mitad. Y ahí quedó la amistad y yo hasta que no se termine en su casa no les voy a decir váyanse, no. Y yo dicen, no, ¿cómo vas a hacer esto? Lo hice de corazón, porque yo también estuve, pero yo me ayudé sola, ¿entendés? Y bueno, y acá estoy. Dios quiera que la gente escuche en la nota y la vean y la ayuden. Los recursos son pocos, pero el corazón es tan grande que a ojos cerrados, Andrea ofrece la ayuda a la pareja con sus cuatro hijos. Nosotros vivíamos en la casa de mi suegra y bueno, nos decidimos a irnos para poder progresar, porque tenemos muchos chicos, el lugar era chiquito, no teníamos patio, entonces pudimos comprar un pedacito de terreno que es la mitad, pero no nos alcanzan las chapas para terminarnos el ranchito, digamos. Y lo que me faltan muchas cosas para los chicos, ropa, calzado, los colchones, no tienen cama, no tenemos cama para los niños. Las frazadas son pocas, así que bueno, todo lo que nos pueden ayudar va a servir todo. Hoy Andrea, pese a su propia necesidad, duplica la cantidad de platos en su mesa. El pedido ya está hecho, el ejemplo está a la vista. No hay límites cuando lo que sobra es amor. Bueno, esperemos que sea mucha la gente que se sume detrás de Andrea, que es un ejemplo realmente, no hay excusas para no colaborar y prenderse en esa ayuda solidaria. Realmente es conmovedor de la forma en que mucha gente entiende la solidaridad, que es así. Cualquier gesto está bueno, pero cuando cuesta o por lo menos sale de un lugar en donde no sobra nada, evidentemente tiene quizás otro valor y por eso que lo destacamos. ¡Gracias!